Hola amigos, aquí nos encontramos en el centro de la ciudad de Concordia. Para los que no me conocen, mi nombre es Mauricio y bueno, vamos a conocer más de lo que es del centro de la ciudad de Concordia, Santa Ríos. Bueno amigos, nos encontramos en la parte céntrica de la ciudad de Concordia, Santa Ríos. Como pueden ver, estamos en la hora siesta, por eso es que andan muy poca gente. Traje a mi familia a compartir un momento de paseo, por ahí anda mi esposa, mi bebé Eloy y mi hija Ornele. Vamos a seguir conociendo partes de acá, de lo que es la parte céntrica de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos dirigimos a la plaza central de la ciudad, estamos dirigiendo junto con mi familia. La saqué a pasear hoy porque la verdad que están bastante encerradas. Como pueden ver, muy poca gente por el horario más que nada porque se suele llenar partes del centro y bueno. Seguimos por más, vamos hacia la plaza central de la ciudad. Vamos a seguir. 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 Un lugar seguro. Un lugar seguro aquí en esta plaza. Así que vamos a seguir visitando y a recorrer un poco más. Ahora nos dirigimos. Una de las heladerías más recomendadas de la ciudad. Mucha gente lo menciona que es la heladería Roma. ¿Cómo andamos a ir ahora junto con mi familia? La voy a invitar a tomar un helado. ¿Quieren tomar helado? Oh, no. Pensé que no. Papi. A casa de la helada. Lo prometido deuda. Aquí la traigo a la heladería. Voy a compartir el helado que tanto quisieron. ¡Eh! ¡Epa! Pará. Pará, pará. Como pueden ver con YouTube la heladería Roma está cerrado. Así que bueno, lo prometido fue deuda. ¿cuvieron? La heladería estaba cerrada. Quise cumplir lo prometido No llegó a ser Amigos, espero que les haya gustado Parte de este video De la ciudad de Concordia, lo que es la parte del centro Donde pude compartir junto a ustedes Un pequeño viaje No se olviden de suscribirse De darle me gusta Y pronto por más videos Desde aquí les mando muchos saludos, bendiciones Y que tengan una excelente jornada Bendiciones amigos Gracias por ver el video hasta el final Abrazos